Continúan las incorporaciones de trabajadores al Ayuntamiento de Chiclana gracias a la puesta en marcha de los planes Emplea Joven y Emplea Más 30 de la Junta de Andalucía. 22 nuevos chiclaneros forman parte de la plantilla municipal para desempeñar funciones en distintas delegaciones municipales, lo que suma desde el pasado mes de febrero un total de 280 personas de las 326 que están previstas incorporarse. De esta forma, una vez realizado el curso de prevención en riesgos laborales, estos 22 trabajadores pertenecientes a los planes Emplea Joven han comenzado a realizar sus labores en las delegaciones de fomento, medioambiente, urbanismo y vivienda. Teniendo en cuenta que estas contrataciones se realizan a jornada completa y tienen una duración de seis meses, estas personas permanecerán en su correspondiente puesto de trabajo hasta el próximo 30 de abril de 2018. Hay que recordar que para la puesta en marcha de la actual convocatoria de los planes Emplea Joven y Emplea Más 30, la Junta invierte más de 2,7 millones de euros en chiclana procedentes del Fondo Social Europeo, que se divide en 1.600.000 euros para el Emplea Joven y cerca de 1.100.000 para el Emplea Más 30. Según ha detallado el consistorio, está prevista la creación de 326 puestos de trabajo divididos en 117 perfiles.